El Secretario de Salud de Tuluá, John Freddy Asprilla, explicó en CNS Noticias la importancia de erradicar una tutela ante las EPS antes de asumir los costos de transporte y manutención de los familiares de un paciente que debe desplazarse a otra ciudad. Mucha atención a la siguiente información. Actualmente el Plan Obligatorio de Salud POS incluye servicio de ambulancia para traslado de pacientes y otras alternativas de transporte cuando el beneficiario debe dirigirse a un lugar distinto a su residencia. Sin embargo, para acceder a otras ayudas, los usuarios echan mano de cuanto mecanismo legal existe hasta llegar a la tutela para conseguirlos, pues no están incluidos en el Plan de Beneficios. A través de sentencias de tutela específicamente por no encontrarse este servicio incluido dentro del Plan de Beneficios, las EPS deben de cubrir con los gastos de traslado del paciente y de su acompañante. Es bueno aquí precisar que es del acompañante cuando la persona no pueda desplazarse por sus propios medios, que necesite la asistencia de un tercero, sea un menor de edad o sea un adulto de 65 años o sea una persona en condición de discapacidad que no pueda, como lo dijo, desplazarse por sus propios medios, que no pueda tener como tal el desarrollo y que pueda ir y pues él mismo poderse, digamos, sostener y demás allí. Entonces, razón a esto, por sentencias de la Corte se debe presentar una acción de tutela, donde la acción de tutela del juez le ordena a la EPS que cura con los gastos de transporte, de manutención, llegado el caso de alojamiento, porque todo esto lo que busca es garantizar el derecho a la salud, el cual es un derecho fundamental y pues como lo decimos, se hace el trámite. La EPS pues lo debe cubrir a través de la sentencia, por lo cual se debe presentar una sentencia, una tutela. De ahí que los nuevos servicios que plantea el proyecto de ley 100 de 2015 tendrían cubrimiento los pacientes y acompañantes, si los primeros son totalmente dependientes de terceros para su desplazamiento, si son menores de edad, mayores de 65 años o en condición de discapacidad, para quienes requieren atención permanente como garantía de su integridad física y desarrollo de labores cotidianas. Y por último, para pacientes que presenten remisión ordenada por el médico tratante y que en el municipio de Residencia no cuenten con instituciones que puedan brindar dichos servicios. Esto se está manejando a través de un proyecto de ley, el cual pues hasta ahora no ha podido ser aprobado por, digamos, los gastos que se generan con ocasión a esto, pero pues son casos específicos. Hay que mostrar, como le digo, la condición de la situación específica de la persona, de, digamos, de que no cuentan con los recursos, de que en la ciudad no se puede prestar el servicio, por lo cual lo envían a otra ciudad y pues allí donde hay que cubrir con estos gastos la EPS. Quienes aún no tengan conocimiento de este beneficio pueden acercarse a la Secretaría de Salud Municipal o a la Personería, donde les informarán sobre los trámites para interponer la acción de tutela.